La oficina de turismo de la Municipalidad de San José estuvo en Pérez Celedón promocionando la ciudad capital. Y es que a diario, la cantidad de generaleños que viajan por distintas razones hace que nuestro cantón se vuelva atractivo para los capitalinos. Invitamos a toda la gente de Pérez Celedón y toda la gente del sur del país que vayan a San José. Tenemos museos, tenemos historia, tenemos cultura, tenemos arte, tenemos gastronomía. Por medio de la oficina de turismo de la Municipalidad de San José se ofrecen todos los sábados para que la gente conozca los diferentes sitios de interés. Son rutas establecidas, para el mes de octubre tenemos la ruta de sabores, estamos apostándole a la promoción de la gastronomía de San José. El encargado de la oficina turística de la Municipalidad de San José siente que se puede trabajar de forma conjunta para promocionar la capital. Y al mismo tiempo, Pérez Celedón, que es el cantón 19 de esta provincia. Muy contento de conocer más gente, el seguimiento de la gente de la Municipalidad de Pérez Celedón que hemos venido trabajando con la oficina de turismo también para promocionar tanto Pérez Celedón en San José como viceversa. La idea a seguir sería mediante convenios para favorecer a la cantidad de generaleños que visitan San José cada mes. Inclusive yo he hablado con la gente de la Municipalidad de Pérez Celedón que podríamos hacer algún tipo de convenio para ofrecerles unas tarifas corporativas. Ahí tenemos la Cámara de Hoteles de San José, que son 12 hoteles que yo hablé con ellos, con la Presidenta de la Cámara, doña Jane Le Marí, y ella me dijo que ellos estarían dispuestos a hacer algún tipo de convenio porque hay mucha gente que viaja a diario y tal vez no tiene dónde quedarse o piensa que es un poco costoso, pero con mucho gusto si se puede hacer algún tipo de convenio con la Municipalidad o directamente con la oficina se les puede recibir porque queremos que se queden en los hoteles de San José. Tenemos una alta oferta hotelera y también que puedan disfrutar de todos los atractivos que ofrece la ciudad capital. Por estudio, trabajo, recreación, San José sigue siendo un destino frecuentado por los habitantes de la zona sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!